Hola, soy Jenny La Gringa. He ido a México unas 14 veces, pero esta fue la primera vez que fui como vegana. Me encanta Pan Gabriel. Hay varios sucursales, pero no está por todo México. Todo es vegano, libre de gluten y sin azúcar. En vez de azúcar se usa néctar de agave o stevia. En el herbegánico se ofrecen varias comidas, pero para los tacos se ofrecen una variedad de tortillas. De maíz azul, normal, hojas de lechuga y más. Pedí Love & Care por Uber Eats y me fascinó que nada llegó en plástico. Es plástico de plantas y caja de cartón. Aquí lo que más me gustó fue la malteada de plátano. La señora me regaló un tamal y compré lo siguiente por $65 pesos. Sopa aguada de espinacas. También una ensalada chica. Y por fin, arroz con picadillo. Aquí me encantaron las bolitas de papas. Y los tacos también. En el rincón de Tacotlán, cada día tienen como 6 o 7 opciones de tacos guisados. Y se sirve con arroz, pero en el taco también hay una variedad de postres. La Flaca es el restaurante que más me gustó de Guadalajara. Hay una variedad de comida y postres también. Lúcuma está entre Minerva y Chapultepec. Organic Now tiene muchas opciones libre de gluten. Comí bien rico en breadfruit. Se me antojaba una malteada. Pedí una de fresa y fue perfecta. Mi amigo pidió una de chocolate. Está por Chapultepec y tienen comida bien sabrosa. La comida fue decente, pero tuve que esperar 30 minutos porque la señora llegó tarde. Recomiendo Por Siempre Vegana 100%. Fui dos veces. Lo pedí en Uber Eats. Sin duda, este fue mi restaurante favorito de todo mi viaje. Cené en Yug dos veces porque me encantó tanto la primera vez. Hay tamales también. Sano y rico. Obviamente no pude probar todos los restaurantes que quería durante dos semanas. Y estas solas son mis experiencias. Pero te digo que no recomiendo el vegano en Guadalajara ni pude terminar mi comida.